beba una taza antes del desayuno por 15 días quedará pasmada no todos lo saben antes de continuar viendo este vídeo dale like suscríbete activa la campanita y dale a todo este vídeo tiene grandes beneficios para aportar tanto a nuestra salud como para bajar de peso rápido por eso te vengo a presentar cómo prepararlo correctamente y cómo se toma por eso te pido que te quedes hasta el final sin adelantar ni un segundo del vídeo si te gusta dale like y compártelo en todas tus redes sociales y me deja saber en los comentarios qué te parece y de qué país me estás viendo ingredientes una naranja una zanahoria un limón entre todos los beneficios que la naranja nos aporta nos encontramos con la novedosa noticia de que es súper buena para la pérdida de pez esto se debe a que ayuda a eliminar la toxina y todos aquellos que se van acumulando en los intestinos en pocas palabras los depura y de esta forma evita la existencia del estreñimiento mejora la hemorroide desinfecta y depura el colon remueve muscosidades del cuerpo fortalece el sistema inmunológico refuerza la salud de los riñones mejora la capacidad de las glucosa trata quites tumores y ulceraciones reduce la inflamación de la vejiga la naranja no sólo ayuda a fortalecer tus defensas y protege tu sistema respiratorio también es una fruta buena para tu sistema digestivo y bajar de peso déjame saber en los comentarios si sabías estos beneficios de la naranja la zanahoria es efecto desintoxicante es debido a su riqueza en vitaminas y minerales que mejora los procesos metabológicos del cuerpo su consumo aporta una gran sensación de saciedad lo cual es de gran ayuda para bajar de peso pues no permite reducir la cantidad de alimentos que solemos ingerir cada día también debido a su acto contenido en agua y fibra es muy depurativa y por ello ayuda a eliminar todas las tocinas la grasa y los desechos acumulados en el organismo es diurética ayudando a combatir la retención de líquidos y la consecuente hinchazón esto logra estimular la función renal y permite expulsar el exceso de agua a través de la misión el efecto desintoxicante es debido a su riqueza en vitaminas y minerales que mejora los procesos metabólicos del cuerpo déjame saber en los comentarios si sabían los beneficios de la zanahoria para la pérdida de peso el limón es muy rico en fibra lo cual actúa fuertemente en la lucha para combatir los antojos ésta actuará como uno de los componentes más útil en tu dieta por otra parte contribuye a la alcalización de tu cuerpo razón por la cual se reducirá la sensación de hambre durante el día beneficia a la salud del sistema digestivo y mejora el proceso de la digestión estimula la producción de jugos gástricos del estómago y por lo tanto los alimentos consumidos se descomponen con más rapidez y las grasas nos quedan acumuladas en el organismo preparación cogemos la naranja y la pelamos luego la cáscara de la naranja la picamos en trozos pequeños luego la zanahoria la picamos en trozos pequeños no 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 El limón lo pelamos y la cáscara del limón. Lo picamos en trocitos pequeños, luego en una olla la llevamos a la estufa y echamos estos ingredientes y 3 tazas de agua. Dejamos hervir por 10 minutos y le echamos un poco de romero. Colamos. Colamos. Servimos y listo para tomar. Luego echamos un poco del jugo del limón. Debes de tomar esta bebida por 15 días antes del desayuno. Déjame en los comentarios saber desde que día empezarás a hacerlo. Tampoco olvides compartirlo en todas tus redes sociales con todos tus amigos. ¡Suscríbete al canal!